Ya un año y pico que estamos haciendo ese estudio, que es el hipo... y arrojaba en tiempo A 8 o 9 veces. En algunos productos se desequilibra, por ejemplo en una oportunidad me acuerdo que el tomate estaba 19 veces. No hace mucho la pera, el limón. En el mundo normalmente los productos así de esta categorización, que son alimentos perecederos, se multiplican por 3, 3,5. En la Argentina todavía sigue siendo alto multiplicarlo por 6. Hay varias causas, ¿no es cierto? No es solamente la presión impositiva, sino que también hay un abuso en la intermediación. La Argentina, que es la campeona mundial de la indisciplina social generalizada, en ese aspecto no escapa a ese concepto. Es decir, me parece que no estamos teniendo una conducta acorde, primero con la responsabilidad que cabe, y segundo, una intermediación que inclusive se carteliza, compran empresas juntos y se distribuyen a través de las grandes cadenas nacionales e internacionales que están haciendo un gran negocio en la Argentina. Nosotros hacemos el promedio de 20 productos, que están las elgas, el limón, las peras, las manzanas. Que, insisto, puede haber algún producto que tenga 10, 12 puntos de diferencia. 12 veces, no 12 puntos. Estamos en un periodo, no sé si embrionario de una nueva forma de la política económica argentina, o la reiteración de viejos errores, no sé. Pero en este momento somos, ¿quién es responsable? Somos todos responsables. Hay un informe de la CAME que dice que del precio que sale justamente del proveedor, a una vez que el verdulero lo vende, en la verdulería hay más o menos un 600%. No, de ninguna manera. No puede ser que la CAME diga eso, porque debe tener un informe mal hecho. Porque realmente de acá, del mercado al verdulero, hay una diferencia de un 30% cuanto mucho. Y después tenés que sacar, que el verdulero de eso tiene su gasto. O sea, es imposible lo que dice la CAME, ¿no? Imposible. Y aparte a esto es momentáneo. Esto en 4 o 5 días, 6 a más tardar, vuelve toda la normalidad. Si usted lleva mucha mercadería y se le queda todo, nadie lleva nada. Es carísimo acá en el mercado, le piden cualquier cosa. Es un precio que nadie tiene control. ¿Qué ha encontrado hoy a la mañana más caro o con precios que no esperaba? Por ejemplo, la banana, el viernes tuvo la banana a 2,40. Hoy me cobraban 300. El morrón en la semana pasada estaba a 400, hoy piden 600. Un mazo de cebolla verdeo, en la semana pasada valía 20, hoy piden 60 pesos. ¿Por qué? Porque viene el feriado a los 25 de mayo. Por eso es... No, es una desgracia, señorita.